No lo puedo creer Lo siento mami Vámonos Ya yo le dije Que yo tengo un plan Dios mio mi amor lo freno Lo freno Lo quieren reaccionar lo freno mi amor lo freno Oye Oye Yo tengo un plan Yo tengo un plan Yo te voy a pagar el dinero Mentiroso Siempre viene con la misma mentira Ya me tiene cansado con eso Me tiene cansado con la misma mentira Me están llamando en salud Seguro son ellos dos tigres Con el plan Aló Sí patrón el trabajo fue todo un éxito Esa gente están tirada y yo me voy ya Está bien Excelente lo hiciste bien Lo hiciste bien Ok ok Está bien Miren ya Ya el plan funcionó ya El mes Espérate Yo en un mes Yo en un mes le pago el dinero Yo en un mes le pago el dinero Yo en un mes le pago el dinero Oye Escúchame Tienes tres días para que me pague Tres días para que Oye son tres días que te voy a dar nada más Tres días para que me pague mi dinero Saludos Buenas tardes Buenas Ustedes son los familiares del señor Dani Dómez Sí Sí mire Lamentablemente tengo que darle una mala noticia ¿Qué pasó? Y es que debido a los múltiples traumas que el señor recibió en la cabeza Tuvo una hemorragia interna y lamentablemente falleció Ay Dios mío, Dios mío Ay Dios Lo siento mucho Lo siento ¿Debería haber un héroe otro 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 señor? Ay no mami Ay no Ay no Ay no Mami Mami Ay ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Mi papá está muerto y mi mamá quedó viva. ¿Qué? ¿Que quedó viva? Sí, yo no quiero seguir con esto, ya. ¿Tú te estás volviendo loca? Dime, ya nosotros iniciamos este plan, ya. Tú no te puedes venir a echar para atrás. A mí me dieron tres días, tres días me dieron para yo pagar el dinero. Si yo no lo pago, ellos van a venir por mí. Así que tú y yo tenemos que terminar este asunto. Porque te recuerdo que tú estás metido conmigo, oíste. No puedo, no puedo. ¿Cómo que tú no puedes? Tú tienes que poder, oíste. Esto lo vamos a terminar. Así que tú te vas a encargar de tu mamá y yo me voy a encargar de tu hermana. ¿Tú me estás oyendo? ¿Tú me estás oyendo? Está bien, mi amor. Por favor, no me hagas daño, ¿saben? Yo lo voy a hacer. Más te vale, más te vale. Así que camina, camina, vámonos. Dime, mi amor. Mi amor, ya yo sé qué haré con mi mamá. La voy a tirar la hermana. Está bien, mi amor. Yo también tengo un plan para eliminar a tu hermana. Sí. Excelente, mi amor. Nos vemos esta noche para celebrar. Está bien. No puedo creer que mi esposo ya no esté. Mamá, yo no te doy muy triste en estos días. Yo sé que la muerte de mi padre te ha afectado, pero vamos a seguir adelante. Sí, mi hija. ¿Qué crees, mamá? Si ya te llevo a la playa y damos un paseo. Sí, mi hija. Tú sabes que la muerte de mi esposo y tu padre me ha dolido mucho. De verdad, eso me ayudaría a distraerme un poco. Vamos. Vamos, entonces, venga. Ya, sí, ya, ya, ya. No, no, no. No, no, no. Vamos. Vamos. ¿Aló? Sí, amor. Dime, ¿te la tiraste? Ya no vamos a subir al bote. Se me quedó mi celular. Sí, no te preocupes, que ya yo tengo todo solucionado. Mira, recuerda que tú tienes que eliminar a tu madre, que yo me voy a encargar de tu hermana. ¿Tú me estás oyendo? Yo estoy que hacerlo bien. ¡Mira! ¡Mira! Ay, mi hija, gracias por esto que me preparaste, este lindo viaje. Lo necesitaba de verdad. Aló. Mami, mami, ten mucho cuidado con Elizabeth, que te quiere hacer daño. ¿Cómo así? Yo escuché a Rodri hablando con ella, te quieren hacer daño, mamá, te van a tirar al mar. ¡Mira! Aló, aló. No lo puedo creer que tú hayas sido capaz, mi hija. Tú, siendo mi hija. No lo puedo creer, de verdad. No lo puedo creer. Lo siento, mami. ¡Vámonos! Vámonos, tú no coges la llamada Vamos por él Responde, responde Responde Está detenido ¿Pero detenido por qué? ¿Por qué me detienen? Yo no he hecho nada ¿Cuál es el silencio? ¿Cómo que cuál es el silencio? Tú no me puedes detener a mí por nada Pero silencio, tienes derecho a un abogado Todo lo que diga puede ser usado en tu contra ¡Pero que no he hecho nada! Usted recita la autoridad Se están cometiendo un error ¡Están cometiendo un error! Papá ¿Y tú no estabas muerto? ¿Pero qué pasó? Doctora, por favor Ayúdeme a fingir mi muerte Mi familia está en peligro Y de la única manera que yo puedo ayudarlo es Fingiendo que estoy muerto Mire, señor Dani No es ético que yo haga esto Pero debido a la situación Yo lo voy a ayudar ¡No lo puedo creer! ¡Mamá! Yo no lo puedo creer Estoy lleno de dolor y de tristeza De ver como nuestra hija Se dejó manipular de ese hombre Nosotros que te hemos dado todo Te hemos dado amor ¿Cómo fuiste capaz de caer tan bajo? Mira como le hiciste daño a tu madre y a tu hermana Solamente por cumplir los deseos de ese hombre Que ese hombre está lleno de ambición ¿Cómo fuiste capaz de caer tan bajo, hija? ¿Por qué te dejaste llevar? Todo por la ambición desmedida de ese hombre ¿Por qué? Papá, ¿y cómo supiste todo? Lo que pasó fue Dios mío, pero esto no puede ser Pero yo tengo que hacer algo Así fue que descubrí tu plan macabro Tuve que fingir mi muerte Para poder reunir las pruebas Y desemacarlo a ustedes, a ti y a Roderick ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué pasó? Mi amor, ¿qué pasó? Tú no estabas muerto No lo puedo creer ¿Qué pasó? Mi amor, tranquila, tranquila Yo te explico todo en la casa Pero tenemos que irnos ahora Vamos, vamos Que nuestra hija esté en peligro Vamos Vamos, vamos Policía, por favor, llévesela No, papá Tú no me puedes hacer eso a mí Silencio, señorita Tiene derecho a un abogado Tiene derecho a guardar silencio Y todo lo que usted diga Puede ser usado en su contra ¡Que me lleve, por favor, papá, no! ¡Papá, no! ¡Yo soy tu hija! ¡No, por favor, no! Mi hija Silencio ¿Cómo fuiste capaz de hacer todo eso? No dejaré de amarte Pero tiene que asumir Las consecuencias de tus actos No, mamá, por favor, me lo dejes que me quedes ¡Camine! ¡Promento! Papá, papá, algo, por favor, no, no ¡Camine! ¡No! ¡Papá, por favor, por favor, no! ¡Camine! Papá, algo, por favor, no, papá, no No se preocupen, mamá y papá Que Dios sobrará Esta historia está dramatizada Con el fin de concientizar Esperamos que sea de mucha edificación Para todos ustedes Que Dios les bendiga ¡Suscríbete al canal!